Las brisas del Cerro Azul, municipio de Patuca Ha nacido un gallo fino, de esos que nada lo asusta Su nombre es Edwin Funes, sincero y con mucha astucia Nacido entre la pobreza, aquel tiempo era muy duro Trabajaba diariamente para mirar un futuro Se me hacía muy difícil ver mi familia en apuro Cansado de la pobreza, emprendí camino al norte Tuve que enfrentar a la bestia, después caminé por monte Logré cruzar la frontera, sin visa y sin pasaporte Y un saludo para toda la plebada de las brisas del Cerro Azul Y también para el grupo Lopatido Y somos los hermanos García Primo Hoy le doy gracias a Dios por cuidarme en el camino Sentía mucha nostalgia, dejar mis padres queridos Hoy que me encuentro en el norte, mi familia nunca olvido José Paz y el sol en el norte, mi familia nunca olvido Rodeado de sus amigos Carga dinero a montones, disfruta con su plebada Paseando con chulas hembras, allá en Las Vegas, Nevada Aquí en Estados Unidos, logré realizar mis sueños Mi nombre es Edwin Funes, mi corazón hondureño O la ancha no cien por ciento, mi orgullo es el patuqueño